Aventureros, por alguna razón la figura de J.J. Benítez a todos nos llama la atención, nos da curiosidad, queremos saber más, queremos descubrir el contenido de algunos de los misterios que rodean su vida, por ejemplo, porque él fue el elegido, el depositario de esos documentos del caballo de Troya. En realidad, toda su vida está llena de misterios para alguien que de por sí ya persigue y lucha tras la búsqueda de los enigmas de la historia y del mundo que nos rodea. Por eso hoy en Desafío Viajero vamos a hablar de la figura de J.J. Benítez con una de las personas que mejor le conoce y que ha dedicado una obra entera a J.J. Benítez desde el corazón. ¿Estáis preparados? Hoy Juan José Benítez llega a Desafío Viajero para descubrirnos sus secretos. Comenzamos. Toño Erazo, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Qué tal, amigo? Muchas gracias, querido amigo Luis. Desde México hasta España con esta maravilla que podemos tener comunicación a través de la Internet ahora y un gusto estar en tu programa y poder convivir con tu público. Muchísimas gracias por estar en el canal, en la entrevista de hoy. Y es que desde hace ya años voy entrevistando a J.J. Benítez y siempre me llama la atención que es una persona que cautiva tanto por el mensaje de sus obras como el mensaje de sus respuestas cuando hablas cara a cara con él. Y creo que eso a ti también te ha sucedido prácticamente desde el primer momento. Así es, fíjate que cuando tuve la oportunidad de conocerle de una manera, digamos, fortuita, yo nunca había visto siquiera una fotografía de él en sus libros, aunque ya los había leído. Y bueno, una persona que desde el primer momento te impacta por la sencillez, por ese fondo que tiene en la mirada. Un ciudadano del mundo, definitivamente, J.J. Benítez, muy abierto a escuchar. O sea, como él lo dice, quiero que me cuenten historias. Y esas historias creo que son verdad casi todas, porque si no, no tendría razón de que me las contaran. Bueno, y todo esto te ha llevado, ya no nos contaras, a escribir una obra que dedicas a Juanjo Benítez, a alguna de tus anécdotas más bonitas que habéis vivido juntos, a tu experiencia personal de haber conocido a este escritor, a cómo te ha tocado realmente. ¿Por qué has decidido escribir un libro respecto de la persona de Juanjo Benítez? Bueno, fíjate que J.J. Benítez es una persona un poco, más que misteriosa, un poco reservada. Y desde el inicio que lo conocí quería escribir algo. No tenía todo el material para hacerlo. Y entonces, en alguna plática, le dije que quería sacar algo de su historia, de su vida, de sus anécdotas, de sus aventuras, de su forma de investigar. Y él me dijo que no, que lo importante era el mensaje, no el mensajero. Y con eso me quedé algunos años, pero la espinita estaba clavada ahí. Retomé el tema años después y lo convencí. En ese momento me dijo que sí ni que no. Sí, al siguiente día que le pedí una autorización para escribir un libro de él, salimos de una investigación y en un hotel me dio un papelito que arrancó de su cuaderno de campo y era justamente la autorización para poder escribir algo de él. No había hecho el libro todo, aún tenía yo un poco de dudas. Pensaba que todo lo que me había contado era muy íntimo. Y entonces, pues lo plasmé ahí. Con el tiempo me dice, oye, Toño, ¿qué no escribiste más cosas en el libro? Bueno, porque son cosas muy personales. Tú escríbelas en la segunda edición. Entonces, dije, bueno, pues lo haré. Porque él no se queda con nada. Él no tiene miedo, es un hombre que nunca miente y que te dice las cosas muy puntuales y muy claras. ¿Cómo es JJ Benítez en el tú a tú? Porque al final, yo cuando le he entrevistado, le he entrevistado como cualquier periodista. Y soy yo y luego va otro y luego va otro. Entonces, es difícil el poder personalizar o que él se pueda abrir en un primer momento en una entrevista de un ratito, de unos minutos. Pero tú que le has tenido de tú a tú muchísimo tiempo, ¿cómo es él en el trato? ¿Es una persona más cercana? ¿Es una persona un poco más conservadora? ¿Qué sensación te genera? Bueno, pues es una persona que desde el primer momento te decía, te impacta. Empezamos a charlar y fuimos a comedio. Decía, bueno, yo pienso que este hombre tan famoso en todo el mundo, uno de los escritores hoy por hoy más conocidos, deberá andar con un grupo de seguridad, un grupo de periodistas. Yo le había entrevistado en mi carrera como comunicador en la televisión, te puedo decir, que a más de 10 mil personas. Y cuando estoy con él, no sabía qué preguntarle. Había hecho una lista de cosas que quería saber y decía, bueno, me he quedado mudo, porque en ese tú a tú, dice, bueno, vamos a comer en un restaurante muy sencillo, su comida favorita en México, te puedo decir que son los frijoles, él dice caldosos, perdón, aquí dicen frijoles aguados, son frijoles negros. Y sin más pretensiones, en cualquier lugar te platica y te contesta casi todo lo que le preguntas. No te dice que no a la pregunta, simplemente se queda callado en ocasiones, pero te das cuenta de su forma de vestir, con sandalias, un pantalón con bolsas, su chaleco con bolsas, acompañado siempre de su cuaderno de campo, una pluma para escribir de punto fino, sin importar el color, a ver, escribe en azul, en rojo. Y bueno, yo con esa curiosidad le empecé a preguntar cosas muy personales y todas me las contestaba. Le decía, bueno, este hombre no pensé que fuera una persona tan sencilla, de verdad, sencilla, humilde, muy proba, muy espléndido también, muy espléndido, y dices, bueno, este tipo puede ser mi amigo. Y así iniciamos la amistad, al principio por puras cartas, una tras otra, tras otra, y le mandaba yo lisas de preguntas y me contestaba otras cosas. Es decir, él en su experiencia me estaba diciendo, creo que esto es lo que debes de saber. Y me enviaba, no las respuestas propiamente de lo que yo le preguntaba, sino lo que él consideraba que era importante. Y entre investigaciones y entre viajes, pues fue surgiendo una amistad muy importante justamente cuando escribo este libro, con el editorial Cangrejo del Julio, que me da la oportunidad en Colombia, le digo, oye, te invito a que lo presentes conmigo en Colombia. Y sin más ni más, llego a Colombia. Y yo trabajaba, él trabaja con otra editorial, tú lo sabes, y llego a presentarlo sin más empachos, sin miedos. Y dice, bueno, la seguridad que tiene este hombre es una lección para mí y para todas las demás personas. Es cierto lo que comentas, ¿no? Que aunque tengas un guión preestablecido, para hablar de él con Juanjo Benítez, a mí me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Con la prioridad que le tuve face to face, ¿no? Ahí físicamente, delante de él, no online, ¿no? La sensación que tienes un poco es, me estoy quedando en blanco, ¿no? Todas las preguntas que le quería hacer, todo lo que tenía en mi cabeza, se me está yendo totalmente, ¿no? Y es de esas personas cuya presencia es realmente imponente, ¿no? Y yo he vivido ese mismo sentimiento que estabas transmitiéndonos de forma tremendamente adecuada. Pero es verdad que conforme te vas soltando, ¿no? Y él también se va relajando, cada vez es mucho, mucho más fluido todo el ambiente que se genera entre él con su interlocutor. Porque, claro, a todos lo que nos llamaría la atención es, bueno, JJ Benítez, ¿no? Que probablemente, pues a nivel habla hispana podría ser, si no, el abuelo, el padre del misterio. Pues todos los que consideramos el mundo del misterio, tal vez en la cúspide, estaría pues Jiménez del Oso, JJ Benítez, ¿no? Y de ahí ya va descendiendo el resto de la pirámide. ¿Sabemos cómo se interesa a Juanjo Benítez por esos temas? ¿Él ya cuando trabajaba en periódicos directamente empieza hablando de ovnis o de misterios? Bueno, él trabajaba en un periódico que era la Gaceta del Norte. Había trabajado en otros y entonces le llega una nota de ir a investigar a un pueblito en España que alguien había visto unos objetos misteriosos. Él se da la tarea de ir a ese lugar con ciertas dudas y cuando le platican lo que han visto todos los pobladores del lugar, personas muy sencillas, sin mucha preparación, dicen, bueno, esas personas no pueden estar mintiendo. Y ahí le nace la espinita de empezar a investigar el fenómeno de entrada. Y, pues, tú sabes que lo ha ido ligando, ha escrito muchísimos libros, actualmente tiene 67 libros publicados, más de 35 terminados ya. Y, bueno, mucho material para más. Y dentro de su tema favorito está justamente el tema ovni. Y el tema, obviamente, de Jesús de Nazaret. Pero ahora está retomando el tema ovni. Hemos hecho una investigación, te lo platico aquí, en México. Tenemos cuatro o cinco años sobre el tema ovni de unas piedras que se han encontrado, maravillosas, y que esperemos que este mismo año 2024 surja este libro, salga a la luz, porque será sumamente interesante. Y, como él lo dice, podrá cambiar el curso de la historia de la humanidad. ¿Y a ti te he contado alguna vez cuál fue la chispa que a él le terminó en su interior la pasión por los temas del misterio? Pues sí, sí me ha contado. Él, cuando era muy joven, ahí en el libro platicó una anécdota de un encuentro que tiene con un ser espectacular. Y yo, pues, con eso me he quedado. Dije, bueno, es una cosa maravillosa lo que le pasó. Pero ya antes, esto te lo doy como una finicia, él está en su casa, hay un balcón, muy pequeño, dice que no sabe ni por qué se acuerda de eso. Se acerca al balcón, que era peligroso para un niño de cuatro años, y una persona o un ser rubio se acerca volando al balcón, lo detiene y lo regresa al interior del apartamento. Y ahí comienza, ha tenido dos encuentros con él, y dice, bueno, esto no puede ser posible. Y creo que se da cuenta que es una persona diferente en el sentido de que es, no quisiera decirlo así, pero realmente es como un elegido, un elegido para poder sacar esos temas y que tengan credibilidad, porque JJ Benítez no se queda con nada. Lo que le cuentas lo tiene que verificar cuatro, cinco, seis, siete veces. Aquí hemos hecho otra investigación de una nave que aparentemente cayó en un municipio del Estado de México. Hemos ido a ese lugar, sin exagerarte, unas diez veces a hablar con los mismos testigos, preguntarles lo mismo exactamente, para que no haya variación en lo que nos han contado. Además de obtener material fotográfico de los años ochentas, noventas, y buscamos los negativos, la persona que ha tomado las fotos, para todo esto mandarlo revisar en laboratorios, principalmente en España y en Francia, para que den la credibilidad de lo que él está diciendo. Justamente en el libro de JJ Benítez del corazón, yo incluí muchas fotografías para que tengan también la certeza, las personas que no leen, de que lo platico es real, que sucedió, que hemos estado en esos lugares. Muy interesante. Claro, estás hablando de que JJ Benítez casi tiene ese aura del elegido, y esto nos lleva directamente a hablar de su saga de libros más famosa de Caballo de Troya, porque, claro, cuando cogemos el Caballo de Troya 1, donde JJ Benítez nos narra como el jasón, como el mayor, ve un reportaje, una entrevista que a JJ Benítez le hacen sobre su obra El enviado, donde la habla de Jesús, donde habla de la sabana santa, le ve con una forma de hablar tan apasionada y tan, de alguna manera, especial sobre la figura de Jesús de Nazaret, que decide que Juan Jovenítez sea el depositario de estos documentos del Caballo de Troya. ¿Podrías a grandes rasgos contarnos cómo se genera el génesis del propio Caballo de Troya? Es decir, ¿esto es tal y como yo lo acabo de contar? ¿O hay algún otro matiz que se me escape y que a la gente le gustaría saber sobre la creación de las obras de Caballo de Troya? Bueno, Caballo de Troya, pues, obviamente, es la obra cumbre. No quiero decir que sean los mejores libros de Cotacota Benítez, pero esta obra tan importante, cuando él recibe, antes de recibir información del mayor, él no sabe qué documentos le va a entregar o qué le van a entregar. Ni siquiera sabe a qué va a ese lugar que es Villahermosa, Tabasco, en México también, donde lo cita el mayor por primera vez. Él no sabía a qué iba. El mayor le da una información muy escueta, lo invita a comer algo, no quiere Juanjo, está muy nervioso, va con escasos recursos económicos, y dice, bueno, ¿por qué he venido aquí? Y tiene miles de dudas. Cuando, al suceder en la segunda entrevista con el mayor que ya tiene la información necesaria para iniciar el libro, no quiero platicar sobre la gente, me gustaría que lo leyera, se da cuenta de la imagen de un Jesús de Nazaret diferente. Dice, bueno, creo que voy por el camino adecuado. Y ahí inicia ese génesis, como tú lo comentas, y te lo digo así porque a la hora de escribir los libros Cota Cota Benítez, también se enamora de esa figura de Jesús de Nazaret. Y entonces lo comienzan a ligar con Jesús, tu seguidor, es el mismo, y le dicen normalmente que él tiene una relación muy cercana a Jesús. Él, pues, no lo niega, pero dice, bueno, yo lo que tengo solamente es un pequeño fax con el que me comunico con él. Y ahí te das cuenta que hay algo más allá. Comienza a tener una relación muy cercana con Jesús. Y se platicó una anécdota. Él bajaba en la noche a su casa y como él charla con Jesús, es a través de las cosas que Jesús ha creado, según lo que nos platicó J.J. Benítez, regresaba a su recámara y le decía, bueno, ¿has hablado con Jesús? Sí, hablé con él un cuarto de melón. Decía que el melón es exquisito y cómo podía haberlo formado. Bueno, la verdad es que hablé con él medio melón. O sea, comía medio melón entero, aunque él es de muy poco comer, comento eso también, él come muy poquito, evita mucho comer cosas pesadas, aunque sí come carne y eso, come poquito, de todo poquito, no te dice que no, pero ahí nace toda esa inquietud y como tú sabes, él ha difundido a través de sus libros la imagen de Jesús no solamente en los caballos, en el OVNI de Belén, tú mencionabas El Enviado también, que es una obra muy interesante, La Rebelión de Lucifer, y así, en muchos libros lo comenta esa historia y se da cuenta que la imagen de las religiones, lo que nos vende la religión, no es lo que él piensa. Y va y renuncia a la iglesia, literalmente, si quiero que me borren, y va y renuncia para tratar de ser congruente lo que dice, lo que piensa con lo que hace. Y si lo borran y ahora me comenta, bueno, en ese tiempo no cobraban, ahora ya cobran por borrarte también de la lista de la iglesia católica, donde tú sabes que él se desarrolló hasta esa escuela en el Opus Dei. Es cierto. Claro, hoy en día cuando cogemos todos los tomos del Caballero de Troya, desde el Caballero de Troya 1 al Caballero de Troya 12, es verdad que si los pusiésemos todos en una torre sería prácticamente una biblioteca, estamos hablando de 12 libros y alguno de ellos como el Caballero de Troya 9 de unas 1.200 páginas. Y yo siempre me he hecho la siguiente pregunta, ¿no? ¿Juan Jovenite recibe la documentación que va a utilizar para escribir Caballero de Troya de una única tacada de la forma la que nos cuenta en Caballero de Troya 1? Pues en esa taquilla y tal. Porque claro, si esa documentación la recibe en esa taquilla, ¿no? Y él me comentaba físicamente la noche en que la recibe va al hotel y pone todos esos papeles sobre su cama en la habitación y tal y cómo se siente. Claro, dices, tendría que ser prácticamente una maleta de documentación porque para escribir toda la torre de libros que es Caballero de Troya, ¿cómo podemos explicar esto a la gente que nos está viendo? Bueno, realmente son dos entregas. En esa primera entrega recibe una gran cantidad de folios que mucha gente me ha preguntado y les comento, se los recibe en inglés, está en el idioma inglés, él habla ese idioma y los comienza a leer pero en esas dos entregas recibe una gran cantidad de documentos. Pero ¿qué pasa? Que a través de la investigación de JJ Benítez él también comienza a nutrir esos libros con los pies de página. En algunos se nota de página del mayor pero en muchas otras son investigaciones que él ha hecho para nutrir los lugares, mapas, comidas, todo lo que sucede en Caballero de Troya y él lo hace de una manera muy simple, no usaba computador alguna ni el internet, obviamente en los años 80 no había para el público en general y a través de libros. Entonces se sienta en su escritorio con una pila gigante de libros sobre cada reunión que va leyendo hace anotaciones y los nutre con lo que él está estudiando en esos libros y por eso yo te he dicho y le he dicho a la gente bueno, él debería tener un premio Nobel simplemente por la investigación geográfica, histórica, botánica, fisiológica de todo lo que está integrado en los caballos de Troya por eso es que también el volumen de los libros se hace mucho más grande pero los documentos existen los documentos yo no los he visto físicamente y te voy a decir que el mayor le pidió a JJ Benítez que no revelara nunca su identidad y esos documentos que saca cuando se da cuenta que ya el FBI se ha llamado su atención y lo sigue él los ha protegido pero existen los documentos ¿por qué crece? por lo mismo que les comento porque él mismo la ha nutrido y le ha dado ese toque tan personal la gente que ha leído a caballos de Troya se dará cuenta que en algunas partes se ve que no es JJ Benítez se ve que es lo que le dio el mayor y en otras partes encontramos esa musicalidad de la obra que JJ Benítez le pone de su propia de su propio beculio Un inciso aventurero cada documental de Desafío Viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo suscríbete al canal hazme un comentario y comparte el vídeo de esta forma me ayudarás enormemente esto es algo Toño que hay que tener en cuenta porque cuando uno coge los caballos de Troya se da cuenta de que la forma estética de escribir es muy JJ Benítez en muchísimas ocasiones pues ese típico casualidad lo dudo no sé qué eso es muy de JJ Benítez entonces claro yo creo que una de las dudas que tiene la gente es vamos a ver Caballo de Troya está inspirado en la documentación en el diario del mayor y JJ Benítez lo ha reescrito para que tenga ese carácter más novelesco o es una transcripción literal del diario del mayor bueno yo te puedo decir que es una transcripción casi literal tiene que poner algo de él porque bueno efectivamente es un diario y el diario no tiene las características que debe llevar un libro hace rato me preguntabas o comentábamos por qué JJ Benítez es elegido por el mayor bueno si recuerdas y los lectores de la Horda Cabo de Troya el mayor en un sueño en una alucinación ve a un español saliendo de una cueva no dice quién es en ese momento pero lo ve y entonces él intuye o intuimos que vio a JJ Benítez porque desde mucho antes de que mayor hablara con él y decidiera entregarle ese legado él ya sabía que era JJ Benítez porque los documentos están fechados mucho antes las cartas que él envía a las últimas están fechadas mucho antes de que él tuviera la documentación ya el mayor sabía perfectamente a quién se lo entregaba ¿por qué? por esa característica tan buena que tiene JJ Benítez de escritura o sea él es un maestro de la escritura y ustedes no están para saberlo y yo para contarlo pero he leído algunos libros que no están publicados en donde él ya te das cuenta de la poesía que tiene esa musicalidad que tiene y te quedarás asombrado el día que él los publique que son parte de sus memorias porque es un hombre realmente talentoso desde luego a mayoría tengo una amiga que ahora se está leyendo El caballo de Troya 1 y se lo recomendé le dije que es mi libro favorito y de vez en cuando pues me pasa algunas fotografías de la obra alguna página suelta y fíjate hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención del caballo de Troya 1 y siempre que entrevisto a JJ Benítez se lo digo que es ese momento en que el mayor se encuentra con Jesús por primera vez y Jesús va hacia él le coloca las manos sobre él sobre los hombros y le dice ser bienvenido y me llama la atención cómo escribe ese ser bienvenido JJ Benítez lo escribes separado ser bienvenido alguna vez le has preguntado a Juan Jo Benítez por esto o habías caído en esta bienvenida tan particular que Jesús le da al mayor con ese ser bienvenido al mayor bueno sí cuando tú ves el caballo de Troya como obra única el primero el libro 1 tú dices bueno Jesús ya tuvo aquí una visión y sabe que viene del futuro o de un futuro el mayor pero la realidad es que Jesús ya lo conocía claro eso tienes sentido cuando vas leyendo el resto de los libros exacto pero antes no entonces Jesús toma al mayor como una persona que sabe que tiene que difundir un mensaje a sabiendas también de cómo va a ser manipular a la información en la Biblia y en muchos otros libros de la vida de Jesús y dice el mayor él sabe que el mayor es un hombre bastante serio es séptico muy cuadrado y dice bueno este hombre es el malaca es el mensajero el que yo requiero y es de tal manera que Jesús le dice sí tú eres tú eres te quedes muy bienvenido porque tienes un trabajo muy importante que seguir y entonces marca su primer mensajero después a su segundo que sabemos que es Eliseo a quien en el caballo uno es el hermano y después se acaban los mensajeros yo en el libro puse un circulito ahí en la portada que dice mi viaje con el tercer mensajero ahí dice Jota Jota Benítez negaba mucho eso hasta que lo publiqué yo y bueno ¿por qué me pones que soy el tercer mensajero? porque quien da un mensaje es justamente eso un mensajero y tú estás si si a ti a mí o a cualquier otro periodista o comunicador nos hubieran dado esa información creo que hubiera sido muy difícil que lo hubiéramos podido sacar de la forma en que lo hizo el mayor eligió muy bien pero yo creo que también tenía el mayor ahí como una especie de indicación de Jesús donde decían tienes que buscar a la persona adecuada y creo que es este hombre y es como Jota Jota Benítez lanza la obra y tú sabes que es un bestseller mundial hablabas Toño de la prosa de la forma tan particular la que está escrito caballacoro ya fíjate tenía ahora abierta una de las páginas del libro día 7 de abril viernes viernes santo y comienza así un silencio extraño había caído sobre el campamento yo sabía que aquella no iba a ser una noche como las anteriores pero a pesar de ello no tiene el ambiente una especie de pesada turbulencia como si miles de fantasmas es que no está la página completa aquí no sé esos mensajeros invisibles a los que había referido Jesús planteasen sobre las copas de los olivos agitando incluso las menguadas lenguas de fuego frente a las que yo permanecía y un escale frío agitó mi espalda es un poco para que las personas que no han leído caballacoro ya vean la forma en la que está escrito he cogido un párrafo total y absolutamente al azar es el primer párrafo del viernes santo del día 7 de abril y me parece que es alucinante y yo cuando leía sobre todo me pasó me pasó especialmente con el 1 que es el que más me marcó que la pregunta que me decía es ostras es que todas las cosas que cuenta los discursos en boca de Jesús de Nazaret de verdad alguien tiene tanta imaginación para crear ese tipo de discursos de una forma tan ingeniosa porque es que casi todo lo que lees es oro realmente y por eso la pregunta que uno se hace constantemente es pero bueno vamos a ver habría tres opciones con el tema de caballo de Troya o a Juan Jovenítez le han dado esto que es lo que ha plasmado de la forma en la que hemos hablado que es realmente lo que él sigue afirmando a día de hoy realmente Juan Jovenítez es un genio extremo y se ha inventado todo y ha creado una obra absolutamente magistral o después está la tercera opción de la que cuántas veces ha sido acusado Juan Jovenítez de utilizar los libros de Urantia para inspirarse para copiar literalmente algunos de los párrafos de caballo de Troya ¿tú cómo ves este asunto? Bueno esa pregunta expresa bueno primero déjame decirte que qué bonito lo leíste y cualquiera que te escuchara ese pedacito ni siquiera tendría que ser de un caballo de Troya parece que has leído algo de poesía fíjate la discusión perdón sí ya con la entonación que le has dado nadie sabría que es de caballo de Troya si tú leyeras ese fragmento que lo has hecho de una manera muy bonita y sí le he preguntado creo que la primera vez que leí un gesto de duda de JJ Valides fue justamente cuando le pregunté del libro de Urantia él ha leído el libro de Urantia tú sabes que es un libro complicadísimo un libro muy grande y este me dijo expresamente no tiene nada que ver Urantia con caballo de Troya si hay coincidencias es lógico que haya coincidencias con la vida de Jesús que se ha escrito tanto de él pero pero ¿cómo puedes imaginar que en el libro de Urantia hay entre setecientas cincuenta y ochocientas páginas que hablan de Jesús y como JJ Benítez tiene nueve mil páginas hablando del mismo tema de Jesús de Nazaret es decir de nueve mil páginas yo podría quizá no sin mucho trabajo hacer un resumen a ochocientas a un diez por ciento pero de ochocientas páginas hacer casi nueve mil sería casi imposible es muy difícil entonces obviamente no es una copia del libro de Urantia aunque él lo ha leído les doy un comentario yo le he regalado libros JJ Benítez también bastante gruesos de la literatura universal en la tarde y al día siguiente en la mañana ya me los está comentando lo ha leído completamente ¿a qué hora hace eso? esa es una de mis dudas de verdad oye ¿a qué hora escribes? ¿a qué hora duermes? ¿y a qué hora lees? es algo que realmente se me hace imposible porque él es un tipo muy calmado que camina despacio que observa mucho las cosas va anotando todo el tiempo sí pero bueno creo que es algo tan difícil hacer eso que cualquiera nos llevaría una vida tú sabes Juan Rulfo escribió muy poco es uno de los grandes escritores universales también mexicano escribió muy poco y bueno su obra es maravillosa y con eso se quedó JJ Benítez sigue escribiendo constantemente y obras con unos volúmenes tremendos yo ahora estoy haciendo un libro nuevo y se lo platiqué y me dijo bueno algo de 300 páginas y 300 páginas es un mundo de letras para escribirlo adecuadamente como lo exigen las editoriales desde luego desde luego y la verdad es que un libro de Juan joven y que es de menos de 300 páginas es difícil de ver ¿no? así es al fin de lo que sí que es pequeño pero es muy bonito ese libro es muy bien muy bueno esas pláticas que tiene con su padre es un libro pequeño pero una cantidad de información y también ahí toca el tema de Jesús de Jesús de Nazaret entonces canta el libro es un libro ya un poco descatalogado difícil de conseguir aquí lo tengo mira es un libro que me encanta es decir te habla aquí de todo lo que es Dios y te hace una descripción de unas 40 o 30 conceptos de Dios de Jesús te leo uno rápido si Dios es tan amoroso que en el misterio de los misterios se arranca de sí mismo y te invade ¿recuerdas? hagamos al hombre nuestras imágenes y así va describiéndolo de una manera maravillosa es bueno un libro pequeño ¿cómo puede darte tanto? ¿cómo te puede nutrir tanto? y así es como te enamoras de Jesús y ahora él del Padre Azul me platicaba dice oye Tony fíjate que estoy apurado como dicen en España aquí decimos preocupado o apenado y él dice preocupado porque ahora hablo mucho con el Padre Azul y me da apuro con Jesús de Nazaret o sea antes hablaba más con el Padre Azul pero ¿cómo? si ahora me da apuro porque hablo mucho con el Padre Azul y como que me salto a Jesús fíjate las cosas en las que piensa tan simples y bueno son muy bonitas hace unos meses tuve la oportunidad de entrevistar a Juanjo Benítez por su libro En blanca y negro y él en su propia obra insiste en una conversación en la que él tiene con Blanca ahora hablaremos de ella de lo importante que Blanca ha sido toda su vida la fundamental y es una vez más Blanca le pregunta por los caballos de Troya y dice pero bueno venga ahora ya que estando como estoy dime la verdad esto del caballo de Troya esto es verdad o esto ha salido de tu imaginación y Juanjo Benítez le insiste una vez más en lo de yo no tengo nada que ver con esto del caballo de Troya ya no me lo he inventado Toño tú como experto que has sacado una obra dedicada a Juanjo Benítez que has analizado has estudiado bien todos los caballos de Troya que le conoces a él que habéis hablado de todo esto ¿cuál es tu opinión sobre el origen y qué es en realidad caballo de Troya? caballo de Troya es una información que quería alguien no quiero decir que el mayor o que Jesús o alguien que se difundiera no como una manera de ser culto porque justamente eso es lo que hay que evitar él tiene muchísimos seguidores aunque no tiene la gran oportunidad de revisar todo lo que le escriben y se da cuenta que algunas personas han querido hacer digamos una especie de culto y idealizarlo demasiado y claramente te lo comento dice no, no, no yo no escribí eso por eso lo dice es una información que yo estoy entregando a la gente para que conozcan a un Jesús como es un Jesús bueno amoroso que no juzga etcétera entonces caballo de Troya se convierte en unos documentos que a las personas les ha inspirado les ha movido el corazón eso es justamente cuando él en esa obra en blanca y negro que es una obra muy dura durísima ella le pregunta porque me lo dijo muchas veces a mí que los había leído que los había analizado que eran no necesariamente eran sus libros favoritos de Juanjo porque tiene mucha poesía pero ella tenía aún esas dudas por el miedo y la situación en la que estaba ella pensaba bueno creo que me voy a morir aunque un mes antes ella me dijo que se encontraba mucho mejor me mandó unas fotografías ella sabía que estaban sus días juntados y tú sabes perfectamente cuando alguien ya no está muy bien y tenía esas dudas sobre todo la duda que tenía ella era justamente qué hay después bueno qué hay después es que estás vivo completamente vivo físicamente en otro lugar físicamente vivo tomas un cuerpo nuevo físico y eso en los caballos de Troya si tú lo ves lo analizas cuando Jesús resucita en la Biblia te dicen que fue a ver los apóstoles y que Santo Tomás no creía y que le pidió que metiera el dedo en la llaga de la mano y en el costado eso es una absoluta mentira porque el cuerpo que tiene Jesús es un cuerpo nuevo el otro como lo mencionan el enviado y los caballos se desvaneció en esa sábana por eso quedó impreso en la sábana santa donde lo habían amortajado y el cuerpo nuevo que tiene es glorioso las mujeres llegan al sepulcro y no lo encuentran salen y escuchan y lo ven a una persona pero no la reconocen hasta que les hablan reconocen el tono de voz se acercan para abrazarlo y le dicen no me toque porque era un cuerpo que estaba digamos en formación el cuerpo que le dan los ángeles que los menciona así y toma un cuerpo físico nuevo y ese es el camino que nos espera a nosotros y eso es lo que Blanca creo yo quería saber quería tener certeza esos miedos que se desvanecieran de hecho una de las reflexiones uno de los mensajes creo que es en el caballo de Troya 8 que Jesús hablando con el mayor le hace cuando el mayor le pregunta por ¿hay vida después de la vida? después de la muerte y Jesús le hace una reflexión indicándole hay vida antes de la vida y después de la vida y lo que nosotros consideramos aquí como vida realmente es una experiencia temporal para que disfrutemos de lo efímero para que sepamos a qué sabe realmente lo duradero lo perecedero para que tengamos esa experiencia que es como una especie de paréntesis entre la vida antes de la vida y la vida después de la vida y creo que es un mensaje bonito que seguramente le serviría de ayuda y de apoyo a la propia Blanca ahora insisto hablaremos ahora de Blanca pero bueno por cerrar un poco el tema de caballo de Troya yo imagino y es algo que todos nos hemos preguntado muchas veces que Juanjo Benítez habrá tenido propuestas de llevar caballo de Troya al cine o a series en infinidad de ocasiones esto no se ha hecho todavía bueno no se ha hecho él tuvo un primer acercamiento con Steven Spielberg él le llevó la obra a él y bueno señor ahora póngame en inglés para saber cómo está esto y después ya tuvo más acercamientos pero la obra es tan complicada y JJ Benítez es tan estricto en el mensaje del mayor no por él por el mayor le dijo esto es la información que no permite que se le cambie nada entonces sería una película eterna no ha habido todavía quien quien haga una película pero sí ya está te puedo decir caminando para hacer una serie de caballo de Troya pero que tendría que ser supervisada por él mismo ustedes han visto Planeta Encantado esa serie de programas que son maravillosos donde vivió tres meses en el desierto en ocasiones y caballo de Troya tiene que ser igual si es una serie tiene que ser muy bien hecha no es una serie barata por lo que te puedes dar cuenta que llevaría mucho tiempo pero yo pienso igual que tú igual que el público que sea una serie muy exitosa en el sentido de poder transmitir los caballos a una forma visual como se utiliza ahora como estamos tú y yo viéndonos en el momento el libro siempre es más interesante pero porque tu imaginación crea los lugares crea los personajes visualmente pero si tú los puedes tener en la pantalla sería increíble y creo que si el tiempo y las circunstancias funcionan bien la veremos en una serie de hecho creo que es en blanca y negro que habla de ciertas negociaciones que se están produciendo con Christian Galvez presentador español el experto en España de Leonardo Da Vinci presentador de Pasapalabra tantos años y tal pero que al final parece que no fructífero el asunto y al menos en el libro se queda ahí como congelado el asunto y nos deja con ese amiel en los labios de bueno pues ya veremos a ver qué pasa en el futuro Toño hablábamos de Blanca lamentablemente pues hace un par de años ya Blanca nos dejó fruto de ese cáncer que además en la gran catástrofe amarilla es como la última página del libro nos enteramos todos de la boca de Juanjo Benítez de este asunto claro los que conocíamos a Juanjo al lado de Blanca y sabíamos que es que Blanca era todo a su alrededor ¿no? prácticamente es que decíamos Juanjo es que este hombre en realidad sin Blanca prácticamente no sabría hacer nada ¿no? casi ni abritarse los cordones ¿qué era Blanca para Juanjo Benítez y qué significaba en su vida? Bueno él tú sabes como la conoce ella le sirve de chofer aquí en México justamente porque viene a trabajar para presentar un libro la conoce hay ese clic esas primeras miradas la deja de ver un tiempo la vuelve a encontrar en España allá la vuelve a encontrar bueno comienza una relación primero de trabajo y luego una relación muy personal y así sigue con el paso de tiempo una vez que ellos son pareja sigue la relación de trabajo y la relación muy personal él enfrascado en escribir todo el día en esa rutina que tiene de domingo a domingo y haciendo las cosas de digamos de administración las cosas del hogar cuando estaba muy cansada ya se iba de viaje y le tenía que dejar en la nevera el desayuno comida y cena por lo que tú dices porque él no sabe hacer ni un huevo yo le he ofrecido muchas veces oye enseño me gusta mucho cocinar te enseño a hacer esto yo soy un inútil no va entonces Blanca era una parte súper importante súper importante para el desarrollo de la vida de Juanco porque él vive en un mundo que parecía irreal en un mundo que es de él donde está imaginando está recibiendo información está investigando y está escribiendo al mismo tiempo entonces ella tenía que hacerse cargo digamos de lo mundano aparte que una relación muy amorosa muy ¿cómo se puede decir? de muy amigos muy amigos los viajes con ellos que normalmente los hacemos por carretera eran unas risas continuas entonces es una relación muy bonita cuando ella cuando ella se muere J.J. Benitez pues tiene una caída terrible personal lo veo yo al poco tiempo es otra persona devastado completamente pero muy abierto muy abierto a lo que venga no es un hombre que se caiga y se deje caer entonces me preocupa un poco en ese momento su salud porque estaba comiendo demasiado poco y dice bueno es que a veces me como una lechuga con aceite de oliva oye ¿cómo puede estar comiendo? porque no sé hacer otra cosa entonces yo le recomiendo bueno se va a vivir a Pamplona deja él está viviendo al norte España en Castro Uriales se va a vivir a Pamplona y bueno busca un restaurancito donde puedan hacer algo de comer donde puedas estar pues físicamente bien esto se lo platico yo a él en Colombia y bueno también digo que esté abierto a encontrar a otra persona y lo que me sorprende en ese momento es que me dice si estoy abierto a eso otro podría pensar que no no quiero más saber de las de las mujeres del amor y se abre eso se abre y aunque me dice bueno yo soy tímido con las mujeres no sabría qué hacer bueno tú sabes que ahora tiene una relación maravillosa increíble con Irma inmaculada se llevan súper bien yo lo veo a él como muy enamorado muy contento hemos viajado ya con ella también y pues la que se ha adaptado más a la situación es ella porque la vida de él es complicada Irma es una mujer muy simpática muy agradable y muy diferente a Blanca muy diferente y eso es lo que le da esa tranquilidad a mí de que está en una relación muy bonita muy jovial también muy de conocer porque JJ Benítez conoce todo el mundo muchas veces pero al mismo tiempo no conoce nada porque esos viajes siempre han sido de trabajo yo ahora lo veo en una situación más más relajada y más le voy a conocer el mundo realmente como una vacación y el trabajo viene como una allá de duda desde luego de hecho yo tuve la ocasión de charlar un poco con Irma la última vez que la entrevisté por las erras de Yahvé y me pareció también una mujer jovial me pareció un soplo de aire fresco porque es verdad que hace unos meses cuando lo entrevisté por el caballo de Troya creo que en realidad es el 10 aunque es el 12 pero es el 10 porque son unos libros antes en realidad y recuerdo que me lo encontré total y absolutamente decaído también era final del día ya había hecho unas entrevistas a lo largo del día yo creo que era el último de los entrevistadores y en comparación con otras ocasiones le vi muy alicaído le vi triste le vi cansado le vi pues eso algo distinto al Juan Jovenite que yo había conocido en otras ocasiones sin embargo en esta otra ocasión hace pues el mes de octubre creo que fue cuando le entrevisté por esta obra ya le vi otra vez chisposo ¿no? pues ese Juan Jovenite de las grandes ocasiones pues mucho más hablador mucho más reflexivo con ganas de entrar al trapo ¿no? más guerrero y esto por supuesto ha tenido que ser gracias a este soplo de aire fresco que ha tenido ahora con Irma porque Irma era una digamos una seguidora de Juan Jovenite ¿no le unía al tema de pues oye mira soy una fan enloquecida ¿no? empezamos así a salir ¿y es de qué? no, no, no para nada él la conoce a través de un amigo allá en España se la presentan y bueno le gusta se gustaron pero ella no sabía ni quién era ¿en serio? no sabía ella me lo ha contado dice bueno yo nunca había leído nada de esto ella trabajaba en una una empresa cervecera y y bueno empieza a saber quién es cuando sale de viaje con él porque se da cuenta que las multitudes créanme yo te puedo enviar fotos y videos de las reuniones que hemos tenido que antes no quería ni muchas entrevistas ahora como tú lo dices está muy abierto a la entrevista a la plática y en esas reuniones que hemos tenido con el público ella yo la veía a su prancia oye ¿con quién estoy saliendo? ¿quién es este hombre? que llena que llena auditorios que llena teatros que la gente espera cuatro o cinco horas para que le firme un libro ¿quién es este hombre? entonces se sorprende y Juanjo pues sigue con su rutina aquí en México el año pasado le dieron un doctorado a Honoris Causa la Organización Mundial de Líderes y está subido el Podium hablando de ser en el micrófono y se refiere a ella a Inma inmediatamente delante de todo el mundo baja y le da un beso y se regresa al Podium entonces bueno ese Juanjo Benítez está más más que nada enamorado contento y feliz y eso pues a los que le queremos mucho pues nos da una tranquilidad absoluta de verlo de verlo también y tan creativo por supuesto desde luego desde luego bueno pues todo lo mejor para él por supuesto y que sea tremendamente feliz porque desde luego que lo merece Toño desde luego que sí algo hace que conozcamos a Juanjo Benítez y tú hablas bastante en tu obra sobre este asunto es el fenómeno OVNI la NASA el ejército de los Estados Unidos ha reconocido su existencia otra cosa es que sea algo extraterrestre o no tampoco quiero entrar ahí pero claro Juanjo Benítez siempre se ha caracterizado por hablar con los testigos y porque alguien le cuente lo que ha visto y él lo escuche con suma atención evidentemente igual que hay casos reales habrá mucha gente que se quiera aprovechar habrá mucho fraude y gente que habrá intentado engañar a Juanjo a veces en sus investigaciones ¿cómo Juanjo es capaz de distinguir lo que es cierto de lo que es mentira realmente? Bueno estás muy aceptado realmente conoces muy bien a JJ Benítez y su obra porque sí la gente a veces por llamar la atención cuenta historias y hay muchísimos seguro investigadoras del fenómeno OVNI que todo lo dan por cierto por algún interés pero la tecnología ha permitido que suceda eso ahora hay muchas fotografías falsas muchos videos falsos que antes con una cámara Polaroid una cámara Kodak de rollo bueno tomaba la fotografía y es lo que era la tecnología digital pues ha logrado que se pueda modificar mucho lo que se ve en un entorno que parezca real entonces la mejor técnica que él utiliza es visitar a las personas pedir si tienen evidencias ya sea físicas fotográficas o del tipo que sea solicitarlas para poderlas revisar en laboratorios todo tiene que estar revisado siempre por expertos por profesionales y entonces ahí se dan cuenta si es verdad o no ¿cómo? bueno yo platico contigo de un tema en particular al año regresa al otro año regresa y así sucesivamente con la misma persona a preguntarle exactamente lo mismo madre mía y no de verdad nada que salga de ahí entonces por eso te comentaba estamos haciendo investigación que tenemos 5 años y luego de un de un entrevistado o de un testigo nos manda otro es que también lo vio fulanito hay que buscar ahora fulanito o fulanita para poder para que nos dé su testimonio y tienen que coincidir todos sin estar presentes uno con otro es decir primero puede hablar en un grupo y luego va platicando con cada uno de los testigos entonces la investigación se va haciendo larga 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 y cuando te das cuenta ya pasaron años y entonces es cuando él dice bueno ya lo tengo lo tengo en un libro y ahora esperar a publicarlo porque hay libros que tiene escrito desde hace mucho tiempo y no se han podido publicar tú leíste recientemente leíste mis primos ese libro lo comentamos hace mucho tiempo también y bueno es información gigante deja esa información la toma te platico como es el proceso toma la información la deja en lo que se llama la nevera la deja guardada y cuando está la oportunidad la retoma y a volver a investigar el mismo asunto y en esas circunstancias hay personas que han muerto ya no hemos encontrado a testigos porque han muerto a través de los años y bueno se queda con el testimonio de ellos más los nuevos que van surgiendo y ahora ya habla de la cantidad de más de mil especies que tiene catalogadas de lo que le han contado de dibujos de fotografías de los buenos de los malos de los robots de las informaciones infinitas sin decirte yo tampoco ni a ti ni a tu público que esto yo lo puedo decir como una realidad porque nosotros los periodistas o los comunicadores no debemos dar un punto de vista tan personal a menos que nos conste lo poco que yo he visto es algo volando y listo pero tengo amigos con los que he estado y graban en ese momento y graban las naves tú ni siquiera las ves ¿por qué lo pueden hacer? tampoco lo sé la verdad es que es alucinante poder realizar una investigación de hoy interrogo o tomo declaración a la persona al testigo vuelvo al año siguiente vuelvo al año siguiente hay una técnica de interrogatorio que utilizo en ocasiones por mi trabajo que es cuando me dan una versión de los hechos lo que les indico a los testigos es bueno cuéntamela al revés en lugar de porque habitualmente cuando nos aprendemos una mentira solemos aprender linealmente y somos capaces de reproducirlo infinitas veces de la forma en la que nos hemos aprendido pero si tenemos que darle la vuelta y contarla desde el final hacia el principio salvo que la hayamos vivido realmente es muy difícil que nuestra mente una invención sea capaz de contarla al revés y creo que pues bueno es otro pequeño truco de pillo de los que interrogamos muchas veces para poder obtener información oye y estoy convencido Toño que uno de esos libros que estará en la nevera y que todos estamos esperando que alguna vez salga y que cuando cogemos ese listado de libros que tiene pendiente JJ Benítez no aparece nunca y ya que yo también le he preguntado alguna vez a él directamente y siempre él me responde con una ambigüedad extrema es el caso de Ricky B libro que todos los seguidores de JJ Benítez adoramos que tú tocas también en tu obra y que también le haces un poco la misma pregunta porque la verdad es que Ricky B es un libro apasionante que para mí es el libro más adictivo de JJ Benítez que termina una página y quiere saber qué viene lo siguiente esta investigación que hace de un caso real es una pasada pero termina inconcluso y parece que el libro termina pues como termina en los caballos de Troya ¿no? dices bueno ¿y qué pasa en el siguiente capítulo? pues espérate unos cuantos años a que aparezca el siguiente capítulo y años y años y años llevamos esperando que Ricky B termine y nos dé una segunda parte ¿no? ¿cómo está el tema de Ricky B? tú que tienes información privilegiada Tony bueno el libro aparte que me parece maravilloso y que va ligado con el anillo que tú sabes que él trae siempre colgado con su cadenita que ahorita contaré una anécdota muy simpática Ricky B es un caso real con el que él tiene una continuidad él la vuelve a ver no lo menciona en el libro él vuelve a tener un contacto con ella en otra ocasión Blanca lo acompaña pero ella no no tiene contacto con Ricky B y recientemente en el mes de junio de 2023 tuve una alguien me llamó y me dijo que tenía contacto con Ricky B en Las Vegas entonces bueno yo se lo he comentado a Juanjo y pude sacar la pregunta que tú quieres y bueno la segunda parte que más sabes dice bueno conoces parte de la verdad y la segunda parte si habrá cuando pues esperemos verlo porque también ahí hay un factor que a veces detiene un poco la editorial él negocia con la editorial que el libro quiere sacar tú sabes que le permiten un libro al año en el caso cuando fue Blanca y Negro fueron dos ese año pero fue una cosa especial pero es un libro al año que tiene que negociar con la editorial bueno la editorial es empresa tiene que ganar y busca lo que está en el momento y él le dice bueno yo quiero publicar este este o este y así es como como surge el libro que va a salir el siguiente año si tú te fijas del caballo 12 que son esas 300 páginas que le quitaban al caballo 9 salió muy pronto las guerras de Yahvé muy pronto que va muy ligado a los temas de los caballos realmente pasaron dos años solamente y ya tenemos un nuevo libro y si te esperas a Rayo Negro que Rayo Negro también es súper interesante pues no sabemos cuándo saldrá pero tomándolo de Ricky B un día estábamos aquí en México y yo veía que trae una cadenita con el anillo se lo paro se lo paro que viene muy explicado ahí y yo veía que la cadena la verdad estaba muy fea ya entonces le voy a regalar una cadena para que se lo paro y luego pensé y si la cadena se rompe y pierde el anillo me muero mejor no mejor no le regalo nada y lo comenté en ese tiempo con blanca y yo también he pensado pero mejor no tocamos el tema porque si pierde ese anillo se mueve bueno ese famoso palo cero palo que maravilla Toño Erazo muchísimas gracias de verdad por haber estado en desafío viajero traiéndonos JJ Benitez desde el corazón es una obra muy cortita la verdad es que se lee prácticamente en un suspiro es un pequeño elixir porque está todo muy concentrado son curiosidades son anécdotas y sobre todo son emociones respecto de un periodista un seguidor un lector de JJ Benitez hablando de él con él directamente y para todos los lectores que nos encanta Juan Joven y queríamos saber un poquito más pues una auténtica maravilla para terminar Toño si pudieras hacer una pregunta que no hayas hecho todavía a JJ Benitez ¿qué te gustaría preguntarle? bueno serían muchas las preguntas pero una de las que me gustaría hacerle es ¿podré tener contacto? ¿podrás enseñarme a tener ese contacto ese pequeño fax con Jesús de Nazaret? eso quisiera preguntarle ¿cómo lo ha hecho y cómo lo hace? no lo sé pero eso me encanta que me enseñara eso pues ahí queda eso Toño de verdad que muchísimas gracias por haber estado en el episodio de hoy de Desafío Viajero un auténtico lujo tenerte por aquí creo que es la única obra que existe en el mundo dedicada en exclusiva a JJ Benitez así que te dejo estas últimas palabras para ti para que te puedas despedir de los amigos de Desafío Viajero que te están viendo y escuchando pues muchísimas gracias Luis muchas gracias a tu público sé que es un público muy nutrido la gente te sigue porque eres un periodista muy serio muy jovial muy alegre que tienes una manera de platicar las preguntas más que cuestionar y muy respetuoso y yo les dejo un abrazo desde México espero estar en España el próximo año o este a finales si el jefe así lo quiere y poder saludar a ti y a muchos de tu público personalmente y que bueno si ven el libro por ahí y lo quieren leer adelante les va a gustar y espero ya pronto también una segunda edición con mucho más anécdotas de JJ Benitez maravilloso pues amigos os voy a poner el enlace donde podéis haceros con JJ Benitez desde el corazón la obra de Toño muy recomendable insisto y gracias de verdad por haber estado en el capítulo de hoy de Desafío Viajero un honor como siempre el poder conocer una vez más este programa que tanto nos nutre y los que estamos ávidos por conocer por que nuestra curiosidad de vez en cuando sea satisfecha con temas tan interesantes como los de hoy pues es un pequeño pozo es una especie de oasis en este mundo lleno de muchas banalidades y esa especie de desierto en el que los que queremos cultura y queremos conocer y queremos saber nos han querido meter gracias por estar ahí aventureros y nos vemos en el próximo capítulo de Desafío Viajero hasta la vista amigos y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo